y amigos nuestros muy buenas tardes qué tal están especial para nosotros en esta hermosa tarde saludarles para desearles todo tipo de buen ambiente y sobre todo pues el deseo que vean cómo está y cómo se dibuja desde acá el volcán de santa maría estamos acá en una colonia que se llama jardines de chelajú pueden ver acá también acá y a ver si la luz a la hora de que nos pegue de frente no se va a ver de noche o se puede ver como si fuera de noche mejor dicho porque esto sucede yo lo que quiero es que vean y puedan contemplar a pesar de tantos alambres imagínense si no estuvieran todos estos alambreríos acá creo que estaríamos solo viendo el volcán santa maría aquí estamos muy contagiados con la lluvia imagínense ustedes allá en el fondo podemos escuchar por supuesto la promoción de depósito leti y pues desde vamos a por acá si jalamos solo el volcán ahí está vean pero qué cantidad de alambre río de verdad parece como si el volcán santa maría tuviera por ejemplo algunas franjas de enfrente y nada que ver miren cómo está acá a través de suceso informativo contando el esquí pues acá en la colonia jardines de chelajú pues sus entradas son muy pequeñas 10 des pero al final de cuentas acá en medio de la colonia pasa pues esta carretera donde estamos en este momentito mis amigos pues acá muy contentos muy felices de estar deseándoles a ustedes todo tipo de éxitos a través de suceso informativo y pues claro muy felices de estar llevándoles a ustedes la información de acá de donde nos encontramos jardines de chelajú así se llama esta colonia pueden ver sus casas pueden ver su estructura y por supuesto también pueden ver todo lo que se está desarrollando al frente de jardines de chelajú luego pues agarramos ahí al periférico que también va al rumbo donde queremos llegar bueno y lo bonito saben ustedes es que uno va verdad miren los niños como juegan malabares este niño tendrá unos 12 años quizás jugando malabares aquí estamos donde se encuentra el monumento a tecumumán vamos a por acá como estamos aquí estamos sobre la 29 avenida y por supuesto el monumento a tecumumán y luego vamos avanzando por acá y claro van a haber muchas vallas pero es normal verdad ustedes es increíble como podemos visualizar todo todo lo que se realiza a continuación todo lo que se puede realizar justamente en la la carretera de la 29 avenida de la zona número vamos a por acá la 29 avenida de la zona número 7 de quetzaltenango y luego podemos ver también los diferentes comercios que están alrededor bueno ahí al fondo escuchamos a banda dos nietos oigan aquí vamos contentos porque nos interesa llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren así que mis amigos de verdad muchísimas gracias a la sintonía que nos están prestando a través de la 29 avenida y ahora agarramos acá en la 14 calle y también acá sobre la 14 calle zona número 7 y 3 imaginen ustedes como combinan por acá los diferentes eventos que tenemos a través de que saltanango 14 calle zona número 3 y acá donde vamos y pues ahí venimos escuchando al fondo la música de banda los nietos de guatemala se llama la séptima una 1 no